Tlaxcala no pudo conformarse con un solo programa y exigió mostrar más de lo mucho que la mayoría de los viajeros desconocen de esta histórica tierra. Hasta ahora, la plaza central fue todo un descubrimiento a retomar una vida sana y cultural. Sin lugar a dudas, las mejores clases de historia las tuve con Pedro, las cuales me hicieron comprender muchas cosas que antes y en otras circunstancias llegué a olvidar tan pronto venía la siguiente evaluación. El gusto a retomar mis costumbres católicas se vieron motivadas con la belleza de la basílica de Nuestra Señora de Ocotlán y de saber que Juan Diego tenía un pariente cercano en Tlaxcala. Experimenté una revelación al conocer tan estrecho vínculo entre un perro y una máscara de carnaval. Pulque, no creas que me he olvidado de ti. Tú eres el siguiente. Pero antes, una ocurrencia del productor.